Bienvenidos Hoy somos uno, bajo un mismo sol Hoy somos uno, bajo un mismo sol One step, under the sun One step, the rhythm of love One step, pre-frenchy, pre-frenchy, famos One step, get ready One step, tell the soul that love One step, when you go tell you, body in a new love Hoy somos uno, bajo un mismo sol Oh, aye, aye Hoy somos uno, bajo un mismo sol Oh, aye, aye My half-striker, ayo, will hang a get to kill me Scoot-cha, Senegal, Burkina, ayo, will hang a get to kill me He said, my half-striker, ayo, will hang a get to kill me Scoot-cha, Malibane, Konakiri, ayo, will hang a get to kill me One step, under the sun One step, pre-frenchy, pre-frenchy, famos One step, under the sun One step, pre-frenchy, famos One step, caminando, bye, bye One step, one step, caminando, br-frenchy, bababai One step, one step One step, one step Step by step, brothers and sisters We're gonna build a whispering prayer One step, everywhere I see One step, caminando by One step, shining for revolution One step, get ready One step, del sol talo One step, hoy somos uno Bajo un mismo sol Oh, ae, ae Hoy somos uno Bajo un mismo sol Oh, ae, ae One step, under the sun One step, the rhythm of blue One step, pa' frente, pa' frente, vamos One step, get ready One step, del sol talo One step, con tu boutelli Bajo un mismo sol Hoy somos uno Bajo un mismo sol Oh, ae, ae Hoy somos uno Bajo un mismo sol Oh, ae, ae My half-striker Ayo willanga get to kill me Scoocha Senegal, Burkina Ayo willanga get to kill me Bajo un mismo sol My half-striker Ayo willanga get to kill me Scoocha Malibane, Konakiri Ayo willanga get to kill me One step, under the sun One step, pre-prepa' frente, pa' frente, pa' frente, vamos One step, under the sun One step, pre-prepa' alluded moment One step, under the sun One step, pre-prepa' alluded moment One step, under the sun One step, caminando ba-bye One step, one step, caminando... ¡Suscríbete al canal!